¿Quién le dice? ¿Llegaron quién, 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 quién? Los con boquillas ¿Quién, quién? Los con boquillas Yo tenía una amiga que me gustaba de verdad Yo tenía una amiga que me gustaba de verdad Porque ella quería por adelante y por atrás Ella siempre quería por adelante y por atrás Ochi Santo le gusta por adelante y por atrás Michael Miguel le gusta por adelante y por atrás Freddy le gusta por adelante y por atrás Antonio Santo le gusta por adelante y por atrás Y a Caché le gusta por adelante y por atrás A Jerry le gusta por adelante y por atrás A mí me gusta por adelante y por atrás A Luis le encanta por adelante y por atrás ¿Y llegaron quién, quién, quién? Los con boquillas Y si este no se pega ¡Ya vamos otro! ¡Eh! ¡Ya vamos otro! A los amigos me gusta Que le den por atrás A los hombres les gusta Que le atén por atrás Cuando yo lo agarre Se los voy a empujar Cuando yo lo agarre Yo se los voy a empujar A Jariro a mi le gustan Para adelante y por atrás A Más diez le gustan Para adelante y por atrás Mi marga me gusta Para adelante y por atrás Tocan y salto le gustan Para adelante y por atrás A Raulín le gusta A Mermin le gusta Y a Angel le gusta A Happy Men también le gusta Y a Bendo Segunda le gusta A Angel sí Y a mí me gusta Y llegó el grupo, ¿cómo se llama el grupo? Nuestro boquillo ¿Llegó quién? ¿Llegó quién? ¡Locos boquillas! ¡Locos boquillas! ¡Locos boquillas! ¡Locos boquillas! Y a la invencible le gusta Y al Benjamín le gusta Y a la fama le gusta ¡Eso es verdad! ¡Eso es verdad! ¡Eso es verdad!